Incluso, no sé, ustedes entran a la página de probias, ellos tienen su formato de su informe del residente, su informe del supervisor, sus formularios, cómo llevan su control de maquinaria. Pues hay que hacer uso de cada normatividad para el caso. Ley de Contratación del Estado, 30.25, Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobada en el decreto supremo número 11 de 2026. Siguiente, ahí tenemos edificaciones. Aquí tenemos una de las tantas que hacemos uso, ¿no? De las reentificaciones. Normas de estructuras, la E010, que es para maderas, la E020 para cargas, la E030 para diseño sismo resistente, E040 para de abridrios, 050 para suelos, la 060 para concreto armado, la 070 para bañería, la 80 para adobes, la 070 para estructuras metálicas y la E100 para bambú. Todas estas normas hay que tenerlas presentes al momento de elaborar la atención técnico. Por eso se suponemos, ¿no? Según la norma de 060, de la norma de edificaciones, se establece que la acera de fluencia debe ser mínimo tal. Concreto 210, concreto 175, ¿no? La fluencia de la 0 debe ser tal. Entonces, esa sale de la norma. ¿Cierto? De la norma. Siguiente. Para obra de saneamiento tenemos acá unas cuantas, la S010, captación y conducción de agua para consumo humano, la 020, planta de tratamiento, la 030, almacenamiento de agua, la 040, estación de bombeo, la 050, redistribución, la 060, drenaje, la 030, redes de agua. O sea, una serie, se dan cuenta que tenemos una gama de normatividad que debemos hacer uso. Y esto, ¿quién más que lo domine? Esa especialidad. Nosotros, si bien es cierto, somos civiles, tenemos a veces ciertos conocimientos generales. Pero, ¿quién debe dominar todo esto? Por ser un ingeniero sanitario, ¿cierto? Un ingeniero hidráulico, ¿no? Entonces, esa es su especialidad. E incluso en civil también hay especialidades, ¿no? Estructurista, ¿no? Transportes, construcciones, ¿no? O sea, cada una de sus especialidades son los que más conocen. Como repito, sí, nosotros, no incluyo porque tenemos conocimientos generales que podemos opinar. Porque si no tuviéramos también conocimientos generales, tampoco podríamos ser residentes supervisores de diferentes tipos de obras, ¿no? Pero ya para expediente técnico, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque un residente o un supervisor se basa en lo que ya está, el expediente. Lo que hizo un especialista, ¿no es cierto? Nosotros simplemente veamos que se cumpla la norma, ¿no? ¿Quién se encargó de hacer eso? Bueno, fue el especialista. Por algo especialista. Entre comillas. Entre comillas. Pero de todas maneras, eso no nos exime de que en cualquier momento nosotros, con conocimiento, si conocemos y vemos que algo está mal, debemos opinar. Debemos opinar. Debemos opinar. A veces hay que opinar aparentemente en contra. A veces, ¿qué les puedo decir? De nuestra misma empresa. Pero yo siempre digo, vale antes que después tengamos problemas. Sucede, parece estar residente, parece estar el supervisor para conversar, no para hacer problemas. Y esto siempre lo cuento para que ustedes tengan en cuenta. Porque a veces dicen, no, el contratista no quiso. El contratista no es que no quiere, es que no le hablas, no le haces entender cómo son las cosas. Mientras, ¿sabe qué? Usted va a tener problemas ya cada dos, tres años y va a ir a la cárcel. A ver si no dice que hay que hacer esto. Yo mucho recuerdo, pues en una rápida de un canal, me mandó el concreto 120. Tenía bastante pendiente, ¿no? También gana hasta la pendiente. 120, pues viene el agua, se lo barre. ¿Sí o no? Estaba mal hecho. Pero lamentablemente el contratista no apeló, no hizo consultas, qué sé yo. Y yo le dije, ¿sabe qué? Hay que ponerle dos diez y de repente no más de tres octavos. No, ingeniero, pues es un costo adicional. Fíjese, no le saqué costos. Este adicional te cuesta 600 soles. Viene la primera avenida, te lo llevo, al siguiente día está tu carta notarial en tu oficina. ¿Sí o no? Después de un año, después de dos años. Tiempo para allá, para acá, por la que te denuncie. Al final de la sesión, mi expediente, ahí viene la responsabilidad del supervisor, el residente. ¿Por qué no opinaron? O sea, que sabían que eso prácticamente no iba a funcionar. Así, ingeniero, me dijo, tiene razón. ¿Qué es 500 soles con los problemas que te vas a crear? Aunque después digan, sí, yo tengo la razón. Bueno, pero ya hiciste un gasto, ya tuviste problemas, ya. Pues mucho, digo, depende de él. La forma como lo enfoca el residente. Siempre, después yo siempre manifiesto, el ingeniero es el técnico que anda de la mano, el alcalde o el... es político. Y lo que tú tienes que hacer es tratar de convencerla o hacerle ver la realidad. Y sí entiende. Porque yo he sido jefe de obras en varias responsabilidades. Sí entiende. Cuando le dices, bueno, yo simplemente... Te vas, ¿no? Porque antes de tener problemas, ¿no? A ver, uno le escucha, no, pero el alcalde me dijo, no, pero el Fonada está mejor. Bueno, ¿tú eres profesional o no eres profesional? ¿Quieres tener problemas después o quieres irte a la cárcel después o haces esto? Entonces, pues digo, mucho depende de él, las personas que están a cargo, ¿no? Y ese mismo canal, sí, teóricamente tuvimos problemas, pero no por nosotros. Siempre, no sé si alguien estaba en alguna gente en otra conferencia, siempre ven en esa casa. Después de dos años, creo, viene una llovizna y se lo baja el cerro, se tapó todo el canal y se lleva, creo que, un kilómetro de canal. Carta notarial contratista. Mala construcción, mala ejecución, porque nunca... Está asustado a las... 10 de la noche el contratista. Mira, en general, una carta notarial de dos hojas. A ver, trae pa' leerlo. Dale, ¿no? Y como yo era residente, ¿qué pasó? Lo dejó, entonces me descargo. Lo primero que pedí fue que demuestren en sus presupuestos anuales si tiene mantenimiento ese canal. Otro, que había un acta donde se comprometía en el mantenimiento de la comunidad. Ese ya no era problema nuestro, ¿no? Ya no era problema nuestro. Nunca le dieron... El año anterior había venido la avenida y estaba todito tapado. Nunca le dieron mantenimiento. Ese no es nuestro descargo. Nunca más volvimos a ser. No es responsabilidad del contratista. Ahí va justamente mantenimiento y conservación de las obras. Esto lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Con el conocimiento del caos. Es decir, cantidad de cosas que suceden y experiencias que nos pasan, ¿no? Pero si no sabes, te asustas, ¿no? El contratista asustada de que nos vayan a enjuiciar, ingeniero, un kilómetro. ¿No? Pero si no conoces, no, minas, no ves, no lees. Entonces, básicamente, te asustas, ¿no? Bien. Continúo. Entonces, ahí tenemos... Decreto Supremo Número 7.2006. Donde prácticamente han sido actualizadas algunas normas. Hay que estar pendiente siempre de las actualizaciones. Más que todo, lo que decía, más modificado ha sido lo que es los sismos resistentes, ¿no? Ahora tenemos tres, cuatro zonas sísmicas. ¿Algún estructurista? Tres o cuatro zonas sísmicas. Ah, tres. Tres zonas sísmicas, ¿no? ¿Qué dicen? No hay internet, ¿no? Son cuatro zonas sísmicas últimamente. Tres eran antes. Ahora son cuatro. Ya está el mapa de zona de sismicidad. Cuatro zonas sísmicas. Bien. Siguiente, por favor. Ahí tenemos reglamentos, las normas ACTM, para que son las pruebas, ¿no? La ASTO, la ASTO que es este para pavimentos, la LRFD, para puentes, ¿no? Siguiente, el ASE, concreto. ¿Cómo se aprueba el expediente técnico? Debe estar visado por profesionales responsables de su elevación y por el profesional encargado de su revisión. Por el profesional encargado de su revisión. Todas y cada una de las hojas. Porque se vienen hasta tres revisiones. Pasa a veces, ¿no? Entonces, todos ellos tienen que ser responsables. Lo que fueron, debe ser aprobado por el titular del pliego o por el funcionario que lo delega. Acá está esta función si es delegable. El titular puede delegar a cualquiera de sus funcionarios. Mediante una resolución, mediante cualquier documento. La norma no te dice nada. Formará parte del documento que apruebe el expediente técnico el certificado de una existencia de restos arqueólogos. El famoso CIRA. Que a veces no hacemos uso de eso, ¿no? A veces ni lo conocemos, ¿no? Esto más que todo cuando hay zonas arqueológicas. Carreteras de transporte sí te pide. Es decir, todo suerte te pide eso. ¿Qué carreteras de las pasadas por Sanعدade? ¿No? Obligatoriamente. El famoso CIRA. Emitido por la Dirección de Arqueología del Ministerio de Cultura en caso corresponda. En caso corresponda. Si de repente hay indicios que hay una zona arqueológica, entonces hay que presentar el certificado emitido por el Ministerio de Cultura. ¿Cómo se tramita? De repente para conocimientos certificados de SIDA. El SIDA es el certificado de inistencia de restos arqueológicos que expide el Ministerio de Cultura y es el requisito indispensable para autorizar el inicio de obras civiles, públicas o privadas. Miren lo que dice la norma, para toda obra civiles, requisitos, pero nadie, al menos que yo recuerde, pero así está establecido, está establecido. Yo siempre digo y manifiesto, porque acá hay pocos ingenieros, pero a veces hay hasta 80, 100, 120, en Piuro tuvimos 120, y dicen, ingeniero, pero yo siempre he hecho eso, nunca he tenido problemas. Entonces, da gracias a Dios que no tiene, que te escucharan un opositor, traete denuncia, a ver si no tienes problemas. Así dicen, ¿no? Ah, pues sí, siempre he hecho eso, hacemos eso, dicen, ¿no? Pues dicen, que den gracias que nadie, no te pasa nada mientras nadie dice nada, ¿no? Alguien un poquito, ¿viste? Jala el hilo. Viene Contraloría y Contraloría no va con... ¿Qué dice la norma? La norma dice, este es una norma, la norma artículo tal, la sanción tal, listo. Ahí no hay que... Debe ser así, por esto lo hicimos, ¿no? La norma, se acabó. Yo pasé dos, tres auditorías en la provincial. Esos son, pero... Y van esas cosas, no te van a evaluar, cuando van a hacer una evaluación, ahora no dicen que todo y todo, van a casos específicos. Lo primero que van es adicionales. ¿A la hora? ¿Tuvo adicionales? Ah. Tienen plazos. De haber multas. O sea, tienen puntos específicos. Gente especializada, pero no que vaya a punto ya donde creen ellos que hay. Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso digo, no te han hecho nada, nada, porque nadie dijo nada, ¿no? Existen dos modelos entre las cuales se puede tramitar este certificado. En el caso de áreas mayores a 5 hectáreas y o kilómetros, el trámite es resultado de un proyecto de evaluación arqueológica. Mientras que para áreas menores de 5 hectáreas y o kilómetros, solo es necesario una supervisión del Ministerio de Cultura. En ambos casos, arqueólogos, el SAC ofrece el servicio de gestión, es una empresa, ArqueoSystems Hat, de gestión del CIRA, que incluye la inspección inicial a campo para obtener un diagnóstico adecuado del trámite a seguir. La evaluación del expediente técnico que consta de, que debe constar, ficha técnica, en modo descriptivo, planos, ingresos y seguimiento de este hasta la emisión del CIRA, incluyendo la visita con el supervisor del Ministerio de Cultura. Ahí está la empresa, la entidad que podríamos recurrir para tramitación del certificado del CIRA, ¿no? Siguiente. Requisitos para expedición del certificado del CIRA, solicitud, presentada vía formato, hay formatos que te dan que tienes que llenar. Dos, comprobante pago, de 0 a 5 hectáreas, 387, de 5 a 15, 775, entre 15 y 50, 1550, más de 50, 3,100. Ahí están los montos que vas a pagar. Dos copias de planos perimétricos, dos copias de memoria descriptiva del terreno, copia legalizada del título de propiedad, copia de resolución que apruebe el rubro, informe de la supervisión y evaluación técnica del técnico que hizo la visita a campo, ¿no? Ahí tenemos más o menos un flujo grama, ¿no? Para la emisión del certificado del CIRA, ¿no? Como un nexo número uno está en el dispositivo. Siguiente. Ahí tenemos, ¿no? Plano de ubicación, un modelo en plano de ubicación. Ahí tenemos el modelo de solicitud. Eso ya está establecido, ¿no? Por Ministerio de Cultura. Simplemente hay que llenarlo como especie de declaración jurada, ¿no? Como especie de declaración jurada. Ahí tenemos un plano georreferenciado. Está la zona arqueológica, ¿no? Todos los requisitos con los planos, con el hectareaje. ¿No? Es un modelo. Siguiente. Con coordenadas UTM. Es una especie de memoria descriptiva que se presenta para darse el fio del CIRA. Donde vienen prácticamente todas las características, las áreas, ¿no? La descripción del proyecto, los colindantes con los hurtos, ¿no? Con quién es con linda. Siguiente. Según la norma, te pide. En caso que sea necesario, no, no. ¿Dónde se...? No, no. En caso que sea necesario. Donde prácticamente se haya un... Un indicio de que ahí hay zona arqueológica, ¿no? Ah, bien. Sí. No, para todos. Para carreteras, por ver si te pide para todos. Esa sí te pide obligatoriamente. Por ver si te pide. ¿Qué carretera, no? No sabes. Aparentemente no puede ver nada, no pasa la carretera. Y resulta saliendo huacos, ¿no? Bueno, si hace carretera por... ¿Cómo se llama? Guambacho, por esa zona. Cabas un... Una duna y encuentras huacos, ¿no? No sé si alguien se pasa, sí. Sí. Vas a... Tiene tu terreno, vas a emparejar tu terreno. Ahí en Alomita resulta saliendo huacos. En San Jacinto, Moro también. Bien. Sí. Yo te digo, porque hemos hecho una poza y hemos tenido cantidad de huacos, ¿no? Pero salen rotos. En todos sitios. Bien. Entonces, ahí tenemos más o menos los documentos que se deben presentar, ¿no? Para conocimiento. La empresa se encarga de... Siguiente. Tipos de expedientes técnicos. Si tenemos lo que es administración directa y lo que es contrata, lo que es convenio o por encargo, lógicamente, ¿qué debe? El atente técnico debe tener diferenciación, ¿o no? ¿Qué dicen? Más que todo en administración prestada directa y en el contrato, ¿no? Por terceros. Tiene que tener diferenciación el atente o no. O será el mismo. A ver, ¿qué dicen? ¿Ah? Todas nuestras obras por administración prestada directa y por contrato, ¿han hecho alguna comparación? Ahí tenemos el segundo, modalidad o tipo de ejecución de las obras públicas. Ahí tenemos los dos tipos de ejecución prestada directa, la entidad del ser ejecutor, presupuestario y financiero de las actividades y proyectos, así como de sus respectivas componentes. Esta ejecución, les decía anteriormente que no les recomiendo, ¿no es cierto? La normativa, la única que existe es la 195 de la Contraloría del 88. ¿De qué año, imagínense? No hay más. Lógicamente que a veces en la norma de control o en la ley del presupuesto hay algunos artículos que coadyuvan de repente al mejor desarrollo de esta norma o al mejor desarrollo de este tipo de obra. Pero la única que existe es la 195 de la resolución de la Contraloría del 88. No hay más. Es una hoja, creo, no hay más. No es como la ley de contrataciones, tiene como 100 hojas, ¿no? Es la ley y el reglamento, ¿no? Ahí no hay más. Una hoja, creo que es una hoja, o dos hojas máximas. Vamos a hablar de los conceptos, a ver. De ahí vamos a sacar las diferencias. Ejecución presupuestaria indirecta a entidad distinta al pliego. Sea por efecto de un contrato o convenio celebrado por una entidad privada o con una entidad pública. Sea a título oneroso o gratuito. Es contrato y administración directa. Indirecto. Son los dos sistemas. En el primero dice la entidad es el ejecutor. Y en el otro dice es un tercero. Sea una empresa. ¿La empresa trabaja gratis? No. ¿No es cierto? Debe tener una utilidad. ¿Será esa la diferencia? Sí, no es cierto. Porque mientras la administración directa es el dueño, presidente de la entidad, el mismo lo va a construir. O sea, si soy dueño no voy a tener utilidad, ¿no es cierto? Los otros rubros no, porque los otros rubros en el costo directo tienen que ser el mismo. Tiene que ser un concreto de dos columnas, tanto va a ser como por contrato y por la administración directa. Va a ser la misma. Entonces, es ahí la diferencia. Y el esquema del presupuesto. ¿Por qué? Porque en contrato elaboras un presupuesto, un esquema de tu presupuesto, costo directo, ¿qué más? Gastos generales, hijos o variables, ¿qué más? Utilidad, ¿qué más? IGB. Y sale el monto total. ¿Cierto? Por contrato, costo directo, gastos generales y costo directo, total de la obra. ¿Cierto? No hay utilidad. Ahora, si no hay utilidad, no, el IGB. Cuando hacemos nosotros el cenario de costos unitarios, ¿con IGB o sin IGB? Sin IGB. Si no, se estaría duplicando, ¿no es cierto? Duplicando el IGB. El presupuesto. Si es por contrato, tú contratas y le entregas tu esquema del presupuesto, y con ese esquema te valorizan, partida por partida, ¿no es cierto? Y ya tienes la valorización en función de tus partidas y tu presupuesto base. Presentan su factura y la empresa, y la entidad, perdón, paga el monto que dice tu factura. Te olvidaste de lo demás. Y por obra de conexión prestaria directa. La entidad compra los insumos, compra los materiales. Y si no tiene equipos, alquila equipos. Que no debería ser. Porque estaríamos en contra de la norma de obras por administración presupuestrada directa. Que en uno de esos artículos dice, pone como condición, para que se ejecute este tipo de obras, contar con la logística necesaria. Toda la logística necesaria. Es decir, tú haces una obra de pavimentación, tienes que tener tus equipos, tienes que tener tu personal técnico, toda tu logística. Es la que establece la norma. Pero bueno, entonces, ¿qué haces? Pago de jornales, compras insumos, alquilas maquinaria. Y si es la entidad, ¿cómo lo vas a registrar? Hay planillas, hay compras de materiales, hay alquilas de equipos. ¿Qué debe ir acompañado ahí? Esa más lo manejan los de las oficinas contables, ¿no? Pero tiene que tener conocimientos, ¿no? De repente, ingeniero, hágame un presupuesto analítico. ¿Qué es un presupuesto analítico? ¿Qué es un presupuesto analítico? ¿Han escuchado? Sí, seguro, ¿no? ¿Qué otro tipo de presupuesto hay? ¿Ah? ¿Qué otro tipo de presupuesto hay? ¿Analítico? ¿Qué otro tipo de presupuesto hay? No, eso es el presupuesto analítico para esto. Y es el presupuesto normal, el esquema normal que tenemos, ¿no? Pero para obras, por la oposición presupuestaria directa, existe lo que llaman el presupuesto analítico, donde va especificado por rubros. ¿No? Ahí tienes mano de obra, planillas, tiene un rubro que está establecido en la ley del presupuesto. Tiene su código, ahí afecta. Te llega la planilla al contador, a esto va, al rubro tal. Materiales, otro rubro, otro código. Entonces, ahí van afectando las partidas. Entonces, y eso tiene que ver un presupuesto. Para mano de obra, tanto. Para materiales, tanto. Para materiales, tanto. Un presupuesto, por insumos. De acuerdo al clasificador, ¿cómo se llama eso? Clasificador de gastos. Tiene su código, esto es. Porque es así como registra contabilidad. Porque ahí no mandas un presupuesto, ahí no hay un, este. Entonces, eso es lo que registra la oficina contable, ¿no? Bien, entonces. Siguiente, por favor. Ya teníamos prácticamente ya, hemos comentado, entonces llegamos a la conclusión que lo más que se usa, existen dos expedientes técnicos. El expediente técnico original, es el que se aprueba la entidad con anterioridad al inicio de la obra y es utilizado en el proceso de selección para que los postores formulen su propuesta. Los tipos de expediente técnico. Y el expediente técnico adicional. Es el expediente técnico de la prestación adicional de obra, es el que se aprueba y es elaborado por la entidad de forma directa o indirecta a través de un consultor de obra. Esto es según la ley de contrataciones. Es el que se toma los dos tipos de expedientes. Antes hablábamos de en función de qué? De si es obra por terceros o obra por acción directa. La ley de contrataciones ya establece dos tipos de expediente técnico. Acá estamos ya con la nueva, no se va a confundir, ¿ya? Acá tenemos el expediente técnico original con lo cual licitas, ¿no es cierto? Y si en el trayecto hay adicionales, entonces elabora expediente técnico adicional. Porque recuerden que si yo tengo adicionales tengo que elaborar un pequeño expedientío, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las características de ese expedientío con respecto al expediente original? ¿Tendrá memoria descriptiva? ¿Tendrá memoria descriptiva? ¿Tendrá expresiones técnicas? ¿Tendrá presupuesto? ¿Tendrá cronograma? ¿Tendrá fórmula polinómica? Ahí dicen, ingeniero, tengo un adicional hágame expedientío. Prácticamente es un expediente en miniatura. Va a tener memoria descriptiva, va a tener opciones técnicas, va a tener este presupuesto, reajuste, su propia fórmula de reajuste, su propia fórmula de reajuste, su cronograma. No entramos más a detalle, aunque sí corresponde, creo que me parece comentarlo. ¿Qué precios toma? Los precios del expediente técnico, ¿no es cierto? Si esa partida existe, tomo esos precios. Y si no existe, si es partida nueva, ¿cómo se procede? Se reúne el supervisor.